El coyote le hace el feo a trabajar con Cristian Nodal, el cantante de música norteña, alzó su voz para manifestar que la generación de músicos de la actualidad en ese género no son de su agrado. José Ángel Ledezma, el coyote, fue cuestionado sobre posibles duetos con varios conocidos intérpretes, como el número uno de las listas, Cristian Nodal, con quien sin reparos se negó a trabajar. Recordemos que precisamente Cristian se vio envuelto en una polémica con Renmi Valenzuela, quien dijo hace unos días que se había rebajado a pedir un dúo con Nodal y que éste lo había ignorado. Sin embargo, independientemente de esto, el coyote confiesa que sí grabaría con Valenzuela, pues éste canta de todo y lo avalan otros artistas. Por otro lado, dejó saber que no es fans de una de las más conocidas exponentes del género ranchero, por lo que no estaría dispuesto a hacer ninguna colaboración musical con ella. Reiteró que el estilo de Paquita, la del barrio no es el suyo, especificando tajantemente que ni Ninel Conde ni Maribel Guardia son de su interés. Cambiando de tema, fue cuestionado sobre la ola de inseguridad que se vive en México y mucho más cantando música dedicada a líderes de organizaciones delictivas. No obstante, él sabe de quién es la culpa. Quiero que sepa que parte de las cosas que pasan es a causa de que la autoridad en México son muy abusivos. Por último, de forma contundente, el coyote manifestó que ha sido víctima de irrespetos, abusos y corrupción en los retenes viales, por lo que se ha visto orillado a tomar acciones por su cuenta. Ya estás suscrito al canal? Activa la campanita para que te lleguen primero que a nadie nuestros nuevos vídeos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas.